Hay muchas cosas que nosotros conocemos en esta vida, pero muchas de las cosas, o en su mayoría, nosotros las desconocemos. Por ejemplo, en este video veremos 20 cosas que seguramente no sabías. Quédate con nosotros y entérate de ellas. Número 1. Millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron. Número 2. En 1997, las líneas aéreas estadounidenses se ahorraron $40,000 con solo eliminar una aceituna en cada ensalada. Número 3. Una jirafa se puede limpiar sus propias orejas con la lengua. Ah, no lo sabías, ¿verdad? Número 4. El nombre completo del pato Donald es Donald Fauntleroy Dog. Bueno, algo así. Número 5. Comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para mantenerse despierto. Número 6. Los cepillos de dientes de color azul son más usados que de color rojo. Número 7. El órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño original es la retina. Número 8. Nadie es capaz de lamerse el propio codo. Es imposible tocarlo con la lengua. Número 9. Solo hay un alimento que no se deteriora, la miel. Benditas abejas. Número 10. Los delfines duermen con un ojo abierto. Número 11. Un tercio de todo el helado vendido en el mundo es de vainilla. Número 11. Delicioso. Número 12. Las uñas de las manos crecen aproximadamente 4 veces más que las del pie. Y eso que te las comes todos los días. Número 13. El ojo de un avestruz es mayor que su cerebro. Número 14. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos. Número 15. El cuac de un pato no produce eco y nadie sabe por qué. Número 16. El músculo más potente del cuerpo humano es la lengua. Número 17. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Número 18. Una sola gota de aceite de motor hace que 25 litros de agua dejen de ser apropiados para el consumo humano. Número 18. Mucho cuidado cuando hagas cambio de aceite en tu auto. Número 19. Los chimpancés. Número 19. Los delfines son los únicos animales que, como el hombre, son capaces de reconocerse frente al espejo. Número 20. Reír durante el día hace que se duerma mejor por la noche. Aproximadamente el 70%, si no es que el 100% de las personas que están viendo este video intentaron lamerse el codo. Si te ha gustado este video, me vas a ayudar mucho dándome like, compartiendo y suscribiéndote a este canal. Así, subiremos contenidos interesantes semana tras semana. Activa la campanita y sea uno de los primeros en recibir una notificación cuando subamos un próximo video. Gracias por estar aquí.